Lecciones de la Biblia A continuación Todos son bienvenidos a nuestro programa de lecciones de la Biblia de hoy con el título El Destino de la Humanidad Ya saben que este programa es diseñado para que podamos estudiar y entender la Palabra de Dios Vamos a nuestro texto central Génesis capítulo 3 versículo 17 Y al hombre dijo Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo No comerás de él Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Aquí vamos a encontrar hoy el juicio de la humanidad Ayer vimos el juicio a la serpiente Hoy el juicio a la humanidad Este juicio está matizado por un Salvador como Jesucristo Por eso el juicio desde la perspectiva de los hijos de Dios no es una perspectiva para acusarlos sino para librarlos Tenga esto en cuenta Dios no maldijo a la humanidad Si usted se da cuenta ahí Dios no maldijo a la humanidad La tierra quedó maldita a causa del hombre Y ahora heredamos muchas cosas de un mundo horroroso Y con tremendos problemas A causa del pecado Y en comparación como había sido creado de las manos de Dios Y aún así con este mundo tan terrible y tan feo Hay cosas muy hermosas Hermosísimas Que todavía nos permiten ver la gracia y la maravilla de Dios Pero hagamos un pequeño recorrido El trabajo El trabajo que es una bendición Se volvió algo muy difícil Se volvió complicado Y el trabajo ahora iba a ser un mayor esfuerzo para los seres humanos Porque la tierra iba a producir cargos y espinas Mientras el hombre sembraba vegetales maravillosos Tener hijos Los dolores de parto Súmele a eso Las crisis de familia Los divorcios que nunca estuvieron en el plan de Dios El engaño El robo Los homicidios Todo lo que el mundo está cosechando Fue el destino de la humanidad Porque así lo eligieron Ellos allá Adán y Eva Dios fue suficientemente claro en advertir A dónde llevaría la desobediencia Morirán Por eso aparte de la muerte eterna Se refería a la muerte lenta que cosechamos En este mundo trágico Y duro Si lo vemos Nada bueno nos da Satanás Absolutamente nada bueno ¿Cómo es posible que le facilitemos el trabajo? No teniendo cada día unos minutos Para tener comunión con Dios Estamos tan ocupados para trabajar Endeudarnos y quebrarnos Para después y sacar tiempo Para buscar al Señor Facilitemos el trabajo al Señor Que el destino de la humanidad ya cambió La muerte de Cristo superó todos los problemas Y ahora somos herederos de un reino nuevo Mañana hablaremos de esta esperanza Pero mientras vivamos en este mundo El sufrimiento será parte de la escuela De nuestra transformación Y así nos lo planificó Dios Pero es capaz de aprovechar esta paradoja del sufrimiento Para hacer de todos nosotros Seres nuevos Seres reformados Y seres recreados Oremos Buen Señor Aceptamos este destino Para pegarnos a Jesús Y mejorarlo Y ser elevados A tu imagen y semejanza En el nombre de Jesús Amén Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!